Del 17 de junio al 3 de julio, en el parqueadero de Macro, visite el Salón del Mueble. Aproveche los mejores precios en salas, comedores, alcobas y mucho más. Visite también stand de puertas plegables y renueve su hogar con todos los sistemas de financiación. Recuerde, hasta el 3 de julio en el parqueadero de Macro, Salón del Mueble, el original. ¡Los esperamos!